Y mira esto, el Departamento de la Policía de Salt Lake City celebró la vida y el servicio de fin de guardia para la oficial K-9 Bruce, que murió inesperadamente en su casa el pasado domingo 17 de marzo del 2024. El Escuadrón K-9 del Departamento de la Policía, que forma parte de la División de Operaciones Especiales, dirigió este servicio. Los asistentes a la conmemoración incluyeron personal del Comando de la Policía, miembros juramentados, personal profesional y miembros de la comunidad. K-9 Bruce se encontró con éxito a 31 personas a lo largo de su carrera.